Ahora lo invitamos a echar un ojo al sitio de internet del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Lanzaron el programa SIGA. Funcionará como banco de información donde las empresas y los centros de investigación podrán consultar qué hay en el mercado en materia de innovación y con ello mejorar productos y servicios, aplicarlo en sus empresas o también evitar repetición de ideas. Hay toda esta información disponible en estas fuentes de información que mencionaba y la pueden utilizar para su provecho y para impulsar el desarrollo de sus empresas. Hay información tecnológica para cualquier rama, para cualquier campo técnico del conocimiento.